¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Activa las notificaciones y mantente informado! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! 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 Y ha recibido 41 premios nacionales e internacionales en España, Bruselas, San Francisco, Las Vegas como reconocimiento a su labor como difusor del emprendimiento en España, en Europa y también en las Américas. ¡Bienvenido, Juanma! A herencia para todos. Rafael, muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Mira, Juanma, yo quisiera en primer lugar conocer por qué tuviste la iniciativa de fundar Emprende y cómo Radio Televisión Española apoyó esta idea tuya con un éxito extraordinario. Pues mira, Rafael, fue un momento en el que había una gran crisis económica a nivel mundial. En España la sufrimos considerablemente más y una de las opciones que había para salir adelante era emprender, que no todo el mundo tiene que emprender, pero era una de las opciones y entonces se decidía hacer un programa que diese cabida a diferentes proyectos que pudiesen enseñar a nuestros emprendedores o posibles emprendedores cómo se desarrolla un negocio, que al final para emprender yo soy de la opinión de que solo hay tres vías. O tienes una idea y la pones en marcha, o ves una idea que te gusta, la copias y la mejoras, o montas una franquicia. Y entonces pues se trataba un poco de dar una visión, una panorámica de lo que es el emprendimiento y de lo que se podía hacer. Luego, claro, por supuesto, emprender con sentido común. Mira, algo también que nos interesa conocer, sin que reveles toda la inteligencia de negocios, es cómo pudiste convencer también internamente a Radio Televisión Española para realizar este programa. Porque sabemos que siempre es difícil una idea innovadora, pues colocarla en la idea dentro de la mente de directivos, de inversionistas, para que esa idea pueda germinar debidamente. Pues mira, Rafael, esto fue simplemente estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno, proponer la idea y se aceptó. No hubo más. Se aceptó porque fue un momento en el que la coyuntura prácticamente obligaba a hacer algo de esto, sobre todo a una Radio Televisión Pública. Pensemos que además que Televisión Española o Radio Televisión no es solo Televisión Española, también es Radio Nacional de España y es, por supuesto, la web y las plataformas digitales, sin olvidar el Instituto RTVE y la Orquesta y Coro. Es decir, se trataba de que la Radio Televisión Pública Española, con la gran presencia que tiene, no solo en España, sino también en prácticamente toda Latinoamérica y en muchas zonas de Estados Unidos de habla hispana, se trataba de que nosotros cumpliésemos con nuestra obligación, que es ofrecer nuevas posibilidades de vida a las personas. Porque muchas personas se quedaron en el paro y no sabían qué hacer, se quedaron desempleadas. Algunas no valían para emprender, pero otras sí. Mira, también a propósito de eso, quisiera que nos comentaras, que ahorita en pantalla estamos colocando algunos de esos 41 premios y contando que vienes recibiendo tú personalmente y el programa. ¿Qué tipo de premios ha recibido el programa? ¿Por qué? ¿Qué tipo de reconocimientos ha recibido el programa a lo largo de estos años? Pues mira, a lo largo de estos años nos han reconocido sobre todo la labor que hacemos de difusión del emprendimiento. Pero como te decía antes, del emprendimiento con sentido común. Se trata de que cuando alguien decide emprender, si se va a tirar a la piscina, se asegura de que esa piscina tiene agua. Es más, de que tiene suficiente agua y recuerde si de pequeño aprendí a nadar, porque si no se puede ahogar o se puede esnucar según se cae. ¿Qué es lo que nos han reconocido? Pues sobre todo eso, la difusión, el apoyo a los emprendedores y no el apoyo indiscriminado a todos los emprendimientos, sino el apoyo discriminado a los emprendimientos que desde nuestro punto de vista pueden funcionar, que podemos estar equivocados o no. Pero desde luego, hacemos lo que en conciencia consideramos. Mira, ese grado de dificultad que has mencionado, que digamos, ese momento que vivió España y en el cual surge el programa Emprende, ¿qué lecciones puedes compartir con nosotros en cuanto a cómo salir de la crisis? Este programa es muy visto en Venezuela, a través de la plataforma Factores de Poder. Llegamos a muchísima gente en Venezuela y el mundo y mucha gente está en la búsqueda de cuál puede ser la solución, sobre todo en Venezuela, para salir de la crisis. Aquí pensamos, en este programa, que la crisis es netamente económica, que obedece a sistemas económicos que ya no funcionan, desde hace décadas no funcionan y se quieren imponer. Y hemos visto que el emprendimiento es una forma eficaz de que los países primero se autoempleen las personas y además den empleo a otros y en consecuencia se cree un clima para que los que tengan debilidad económica puedan surgir de una manera más adecuada. ¿Cuál ha sido tu experiencia en España y en Europa en cuanto a esto? Bueno, en España y en Europa no hay problema de emprender porque emprendemos en libertad. Cualquier persona que decida montar un negocio, asumiendo las responsabilidades que le competan, lo puede hacer porque estamos en una democracia plena. En otros países esto no ocurre. Es decir, tienes que emprender sobornando, dando dinero a funcionarios, etcétera, etcétera, y además con cosas que no le disgusten al régimen. Tú aquí en España o en Europa en general puedes emprender, y en Estados Unidos, por supuesto, con lo que tú quieras. Solamente tienes que tener un buen negocio, vender, facturar y, por supuesto, cobrar las facturas. En otros países es más complicado porque hay que solventar, solucionar, saltar trabas burocráticas, políticas, etcétera, etcétera. Sin esa libertad es complicado emprender. Siempre se pueden montar pequeños negocios. En Venezuela, de hecho, hemos visto algunos pequeños negocios que se han montado, y también en Cuba, de unos pequeños cafés, restaurantes. Pero al final, si no hay dinero, si la gente no tiene dinero, pero si no hay libertad y si no se puede desarrollar económicamente un país, esto no va a funcionar ni con emprendedores ni sin emprendedores. Finalmente, ¿qué lección también han recogido en Emprende en cuanto a la competitividad? Un emprendedor en España, un español emprendedor, tiene que competir en un mercado europeo y global. ¿Qué características piensas tú que podemos compartir los españoles, los venezolanos, los iberoamericanos, en cuanto a nuestras capacidades para emprender y competir debidamente en mercados globales? Lo primero que hay que tener es ilusión, ganas, tesón y mucho trabajo. Es mucho trabajo. Mira, Pablo Picasso, ese gran pintor universal, decía que él tenía mucha inspiración. Claro que sí, pero es que esa inspiración siempre le pillaba trabajando. Es decir, si no trabajamos, no funciona esto. Si tú quieres, imaginemos que un emprendedor venezolano, estadounidense, quiere montar un negocio en China. Bueno, pues tiene que saber que tienes unos condicionantes específicos en ese país, que no puedes montar el negocio por ti mismo, que tienes que tener un socio local que sea tu socio en ese negocio, etcétera, etcétera. Es decir, lo que decíamos antes de emprender con sentido común. Cuando tú vas a otro sitio, tienes que saber las consecuencias que hay. No puedes ir a un sitio a montar un negocio, venderlo todo, presentarte allí y que luego legalmente no te lo permitan. Se trata sobre todo, y algo muy importante, por supuesto, tú que estás en Estados Unidos, el idioma, el inglés y en el inglés, un emprendedor prácticamente no va a salir de su país. Yes, sir. Yes, sir. Piensa que, por ejemplo, en España, podemos hablar español, pero si no hablamos inglés, no podemos ir a Europa. No podemos ir a Estados Unidos. Es muy importante. Por supuesto, la comunicación. Y tú, como comunicador, por cierto, tienes interesantísimos libros, ¿no? Que quiero también reportar. Por ejemplo, eres el autor de LinkedIn, B2B para empresas. Quisiera que nos comentaras esa publicación, por favor. Entre otros libros como Vender en las plataformas digitales, Carisma y Empatía, Emprender en la era digital, Píldoras para emprender, que se entere todo el mundo. Quisiera que nos comentaras algunos de estos libros y por qué debemos leerlos. Mira, Píldoras para emprender y Emprender en la era digital son dos libros que se han publicado con Televisión Española, que ha sido socia en esta actividad. Y entonces ahí lo que mostramos un poco es el camino desde que se empieza hasta que se acaba, desde que tienen la idea hasta que tienen la empresa internacionalizada. En que se entere todo el mundo lo que enseñamos es a lograr visibilidad en los medios. ¿Qué es lo que quieren los periodistas? ¿Cómo conseguir que tú le intereses a un periodista? Lo de LinkedIn B2B lo hemos escrito mis hijas Esther, Miriam y yo, porque creemos que LinkedIn tiene una finalidad específicamente muy buena para todo lo que sea la empresa y por eso hay que utilizarlo. Vender en plataformas digitales, pues igual, lo hemos publicado entre mis hijas y yo y entonces esto viene de una experiencia, montamos una empresa, una tienda en Amazon, fue una ruina, salió muy mal, perdimos mucho dinero, pero eso nos permitió ver qué fallos habíamos cometido. Y a raíz de ahí escribimos el libro contando lo que hay que hacer y lo que nosotros hicimos mal, porque si no, no tiene gracia. Si tú vas de listo demostrando lo bien que hacen las cosas, no, hemos metido la pata, nos hemos equivocado y lo hemos contado. Y además, a partir de ahí, mis hijas y yo damos conferencias sobre cómo vender las plataformas digitales, es decir, que de un fracaso hemos sacado un éxito. Eso sí, yo siempre recomiendo a los emprendedores que no se empeñen en más de lo que se puedan permitir perder, que no digan que tienen un negocio magnífico, que va a ser fenomenal, y sus padres que se acaben de retirar o de jubilar, les dejen el poco dinero que tienen ahorrado para su jubilación, que amonten el negocio y a los dos meses aquello se vaya a la ruina. Sus padres no les van a denunciar ni le van a llevar a los tribunales, porque son sus hijos, pero le han amargado la vida. Es decir, humildad, humildad para... Tiene que haber responsabilidad también. Efectivamente, eso de que un emprendedor tiene fracasa y hay que olvidarlo, yo no soy de esa opinión, porque si tiene éxito y gana muchos millones, no los va a repartir con el Estado. Entonces, si fracasa, que se apañe. Bueno, queremos inclusive compartir esas experiencias que ustedes tienen en el programa Emprende. Este programa Gerencia para Todos está a la orden de ustedes, de Juanma, de tus hijas. Veo que tienes un emprendimiento familiar. Me parece espectacular que hayan integrado eso familiarmente. Me parece una idea fabulosa. De hecho, hemos montado una tienda de infoproductos en Amazon precisamente para vender los libros y para vender cursos, etcétera, etcétera. Y eso lo llaman mis hijas, porque ya me pierdo lo del manejo de Amazon. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Juanma Romero del programa Emprende Radio Televisión Española por esta conexión y todo el éxito. Y como sabes, este canal Factores de Poder y Gerencia para Todos está a sus órdenes, a vuestras órdenes. Muchísimas gracias, Juanma. Rafael, muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muchísimo éxito y que cada vez que consigáis que alguien monte una empresa o cree un empleo y se contrate a alguien, eso ya es un éxito. A mí, al final, lo que me importa es que si mi programa consigue que haya menos paro en España o en cualquier otro sitio, pues habremos conseguido triunfar. Si no, no. Excelente. Bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Y saludos a todos. Encantado. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Sigan con nuestro próximo invitado. Muy interesante. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, mire, este programa, desde el año 2006, tiene la intención de apoyar a todas las personas, las que emprenden y las que también, en algunas ocasiones, tienen problemas, sobre todo en Venezuela. Especialmente hay un caso que quiero pedir la ayuda de todas las personas que nos ven. También es el caso de la señora Maybeth Morales. Ella está en Venezuela. Ella reside en la ciudad de Valera, Estado Trujillo. Y tiene una afección referida a cinco aneurismas cerebrales. Y está en la Unidad de Cuidados Intensivos de Valera, Trujillo, Venezuela. Y requiere una intervención de cateterismo cráneo encefálico. Requiere ser trasladada a Maracaibo o quizás a Caracas, para que puedan atenderla. Y requiere, por supuesto, la ayuda solidaria de todos nosotros. En la descripción de este video aparecen las cuentas y las maneras en que pueden ayudar económicamente a esta persona, que es madre, hermana y requiere la ayuda solidaria de todos nosotros, desde Venezuela y desde el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar este programa, una conversación con el doctor Rosendo Roche. Él es un especialista en gerencia que durante todos estos años nos ha acompañado en el programa y que tiene interesantes iniciativas que queremos también difundir. Bienvenido, doctor Roche, aquí a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Rafael. Saludos a ti y a toda la audiencia. Todo bien por aquí, peleando, luchando, como todos. Sí. Bueno, Rosendo, tú tienes una serie de iniciativas a lo largo de toda América, con un conjunto de empresas. Voy a nombrar algunas de ellas, como GTD, como Andrew Sobel, como Quantum, Focus, Type Factor, entre otras. Yo quisiera que nos comentaras, bueno, ahí están las empresas a las cuales representa la empresa Intellectum, que dirige también Rosendo Roche. Quisiera que nos hablaras de estas empresas y cómo ayudan a los emprendedores, empresarios y todas las personas que quieren, digamos, conocer más de la ciencia, de la gerencia. Todas estas metodologías las hemos ido buscando, identificando con un elemento común. Primero, que sean reconocidas internacionalmente y después, que sean de rápida implementación, que nos traigan resultados. En Venezuela en particular y en muchos países no tenemos mucho tiempo para hacer las cosas y recuperarnos. Entonces, lo que buscamos es eso, darle a las empresas la posibilidad de dar un paso hacia adelante, en la productividad, en ser más productivos, en ser innovadores, en ser competitivos. Porque yo creo que la palabra importante es ser competitivo. Por ejemplo, estamos viendo ahorita, Rosendo, por cierto, un evento que tiene que ver con GTD. Quisiera que nos hablaras de esa tecnología y en qué consiste. Yo la utilizo para, precisamente, ser más productivo, pero queremos que lo expliques tú, por favor. GTD es una metodología que tiene ya alrededor de unos 15 años en el mercado y es una metodología que te permite establecer las bases, manejar el flujo de trabajo de tal manera de que tú confíes en un cerebro auxiliar donde vas a depositar todas las cosas que no deben estar en tu mente y dejando espacio en tu mente, entonces, justamente para planificación estratégica, para diseñar, para resolver problemas. En vez de estar llenando nuestra mente de una gran cantidad de cosas, nuestra mente no puede mantener sino siete cosas al mismo tiempo allí. Y cuando llega la número ocho, la primera se pierde. Entonces, de hecho, nosotros lo que estamos buscando con eso es desarrollar las capacidades de innovación, desarrollar las capacidades de pensamiento crítico, de análisis estratégico. Y todo esto comienza con una metodología muy simple, unos hábitos muy simples que nos van a permitir realmente ser más productivos en toda nuestra vida, personal y laboral. Mira, quisiera, a propósito de eso, tú manejas varias empresas. Quisiera que personalmente me hablaras cómo realizas todas estas actividades con esta tecnología, vamos a decir, esta tecnología mental, cerebral. ¿Cómo te organizas tú mismo para estar pendiente de todas estas actividades? Mira, es muy sencillo. Realmente, tú te esmeras en seguir cinco pasos. Y esos cinco pasos son capturar todo lo que llega a tu vida más temprano que tarde, decidir qué es lo que tienes que hacer con cada uno de esos asuntos. Luego, ubicar cada uno de esos asuntos en los sitios donde tú te los quieres encontrar cuando tú decidas encontrártelo. Luego, revisar que tú tengas un inventario completo de tus asuntos y una vez que ese inventario está allí y completo, entonces las prioridades hacen acto de presencia y en base a esas prioridades, tú eres capaz de tomar las mejores decisiones de qué hacer o no hacer en cada uno de los momentos. Es un liberador de estrés indirectamente. Por cierto, tú también has manejado relaciones con diversas universidades de primer orden en el mundo y también has tenido la oportunidad de escoger qué metodología gerencial es la más adecuada. Y quisiera que nos hablaras brevemente de cómo has escogido estas tecnologías para difundirlas, para dar clases acerca de esto y ayudar a las empresas. Quiero una muy breve descripción de cada una de ellas, de estas empresas que manejas para ello. Sí, GTD está relacionada, como ya comentamos, pues sobre la parte de productividad y así a otros niveles, porque GTD tiene varios niveles, trabaja sobre planificación estratégica y liderazgo. Streamline es una metodología norteamericana que se enfoca en desarrollar un concepto de comunicación focal. Todo proceso comunicacional tiene que seguir por una serie de pasos independientes de cómo sea. Uno de esos pasos, por ejemplo, es la detección de cuál es verdaderamente el objetivo que quieres mandar y la audiencia que tú tienes. Muchas veces eso lo pasamos por encima. Use Clark es una metodología que hemos utilizado en las universidades, ahora que tú lo mencionas, donde enseñamos a los alumnos a desarrollar sus habilidades de absorción de información. El primer año de universidad es muy difícil para todo el mundo y es porque recibimos una gran cantidad de información y no estamos preparados para manejarla. Igual que nos pasa a nosotros. Hoy nos quejamos de que tenemos muchos e-mails. Dentro de seis meses vamos a tener el doble de esos e-mails y no lo podemos evitar. Lo que podemos cambiar es la forma como interactuamos con ese tsunami informativo que nos está llegando. Infocus es una metodología que resume las mejores prácticas en lo que se refiere a productividad y competitividad. Type factor es una metodología para aprender a entender mi tipología de preferencias y la tipología de preferencias de otras personas que interactúan conmigo. Si yo tengo ese conocimiento, mi proceso comunicacional es mejor porque yo sé de qué forma acercarme a cada una de las personas. Top service es calidad de servicio. Una metodología que nos permite de alguna manera identificar dónde están esos pequeños detalles que a lo largo de toda la organización me van a permitir dar un mejor servicio. La competencia de precios está muriendo. Ya no podemos seguir competiendo en precios. Ahora tenemos que competir en calidad y hay muchos ejemplos que podemos dar. Andrew Sobel está referido, está relacionado con crear lealtad en tu clientela y negociación quantum es justamente el proceso de negociación que hacemos todos y cada uno de los días que vivimos en cualquier ambiente. Siempre estamos negociando, pero hay que racionalizar ese proceso. Bueno, muy bien. Nos encanta que puedas tener toda esta tecnología para que podamos ser mejores gerentes y estaremos en constante contacto contigo. Muchísimas gracias por participar en Gerencia para Todos y saludos a todas las personas del equipo. Son grandes amigos. Gracias a ti, Rafael, por invitarnos y a todos los oyentes de Gerencia para Todos. Excelente. Un gran saludo. Entonces, continuamos en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Vamos a conversar con un emprendedor muy interesante. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, como saben, nosotros queremos presentar a emprendedores creativos, innovadores y en muchísimas áreas, sobre todo si son venezolanos. Hoy nos acompaña Alberto Lobo. Bienvenido, Alberto, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la oportunidad que nos brindas, que le brindas a la marca y que me brindas a mí particularmente en presentar lo que es a Love Gold. Excelente. Sí, porque has decidido, Alberto, incursionar en un mercado que es muy competido aquí en los Estados Unidos, que es el mundo del golf. Tú fabricas un conjunto de productos referidos a ese tema y quisiera que nos presentaras esos productos. ¿Por qué decidiste crear estos productos en un mercado tan competitivo como el del golf, aquí en los Estados Unidos principalmente? Bueno, básicamente porque es un deporte que a mí me apasiona, indistintamente del volumen de mercado, que es sumamente grande, porque es un volumen alrededor de 400 millones de pelotas solamente en los Estados Unidos, sin contar el resto del mundo. Y siendo un mercado tan voluminoso, se me ocurrió, por el amor que le tengo a este deporte, crear nuestra propia marca, tomando en cuenta que no hay ningún latinoamericano que lo haya hecho anteriormente. Digamos que es la primera marca latinoamericana y sobre todo venezolana de una pelota de golf. ¿Qué características tiene este producto? ¿Por qué piensas que es competitivo? ¿Por qué un jugador de golf debe pensar en comprar tu producto versus otros productos del mercado? En realidad el mercado se basa en grandes volúmenes. El mercado para jugadores que están por encima de 15 de Handicap, 18 de Handicap, 20 de Handicap, es el mercado que nosotros estamos persiguiendo, que es la gran mayoría. Porque los jugadores que son Handicap cero, jugadores profesionales, pues ellos están avalados con ese músculo económico que tienen estas grandes marcas y lógicamente no están en capacidad, no es que no quieran de probar otra marca, sino no están en capacidad de hacerlo. Nuestro mercado es básicamente a ese jugador que pierde una gran cantidad de pelotas cada vez que juega y lógicamente eso incide en su costo, en su bolsillo, porque una pelota de las grandes marcas puede costar 50 dólares, mientras que a Love Golf en las mismas características puede costar 30. Estamos hablando de un 35% menos. Interesante. Mira, también quisiera conocer cómo investigaste el mercado, cómo conseguiste las características más adecuadas para que un jugador de golf prefiera este producto versus algún otro. Si está dentro del estándar de lo que es un producto como este o tiene además algunas características técnicas que lo puedan diferenciar. Bueno, en realidad nosotros estuvimos haciendo pruebas durante cerca de un año. Nos enviaban pruebas de diferentes fabricantes porque hay alrededor de 18 fábricas a nivel mundial que te hacen todas las marcas de pelotas. Es simplemente branding. Te hacen las marcas de pelotas. Nosotros pedimos muestras y empezamos a elegir las combinaciones que nosotros queríamos en cuanto a compresión de la pelota, en cuanto a inner core y la parte externa, que es la parte que tiene esos pequeños hoyuelos que se le llaman dimples. Nosotros en base a eso y en base a jugadores profesionales amigos empezamos a hacer las distintas pruebas de las pelotas y logramos obtener una pelota que tuviera un comportamiento ideal para cualquier tipo de jugador, dependiendo de la velocidad del swing y por supuesto dependiendo de su destreza. Dentro de ese tiempo logramos hacer lo que era... Disculpa la interrupción, ahí estás con Galarraga. ¿Qué tal es Galarraga jugando golf? Ya sabemos cómo juega béisbol, pero en golf ¿qué tal es? Muy buen jugador porque es un asiduo jugador, siempre está constantemente jugando. Andrés es hándica prácticamente 4 o 5, o sea es un hombre que juega por lo menos de 4 a 5 veces por semana y bueno, ya todos sabemos cómo Galarraga la pegaba al béisbol, imagínense cómo les pega el golf también, ¿no? Espero aprender a jugar golf con ustedes. Mira, por cierto, ¿qué actividades realizas desde el punto de vista social, de promoción del producto, de apoyo también? Entiendo que apoyas con muchas actividades a la Cámara Venezolano-Americana aquí en los Estados Unidos. Háblanos de eso, por favor. Bueno, nosotros en realidad ayudamos a ciertas organizaciones a hacer estos torneos de golf, implementamos Hall in One, que son Hall in One Challenge, son estas participaciones de los jugadores para que en un hoyo en uno se ganen una cantidad de dinero de acuerdo al premio contratado. Y básicamente nosotros junto con la Cámara Venezolano-Americana hemos ya hecho varios torneos, he tenido la oportunidad o ellos me han dado la oportunidad de poder estar todos los años en los torneos participando activamente tanto en la parte organizativa como en la parte directamente del juego, cosa que hacemos todos los años y este año lo hicimos en abril y ahora volveremos a hacerlo la segunda, la cuarta edición fuera de Weston Hill ya la volveremos a hacer en abril del año 2020. Bueno, nos encanta que nos acompañes aquí en Gerencia para Todos y también nos sirves de ejemplo para todos los emprendedores aquí en los Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo gracias a las plataformas Factores de Poder nos ven globalmente también son puntos de inspiración para los emprendedores o las personas que quieren ser emprendedores ver que sí efectivamente se puede, aun cuando se determine que la cosa es difícil, que es difícil emprender es difícil que los inversionistas, por ejemplo, crean en un proyecto y tú has logrado eso, lo cual es muy significativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Muchas gracias a ti, muy amable Rafael. Siempre a tu orden. Y ustedes amigos, como siempre decimos obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gracias Rafael, bueno vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate pero primero te quiero recordar que aquí en Estados Unidos tenemos que estar asegurados tenemos que tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad tenemos que asegurar nuestra casa, nuestro local comercial por eso yo te recomiendo que te asesores con Opportunity Insurance ellos te van a ayudar a tener un seguro que puedas pagar pero que te dé total cobertura consulta con ellos ese seguro que es tan importante que te va a cubrir en caso de que por alguna eventualidad no puedas seguir trabajando vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate ¡Arriendo salinas! Gracias por ver el video.